asley alexis es una modelo estadounidense de talla grande con curvas psicóloga personalidad de televisión directora ejecutiva empresaria tiktoker activista de positividad corporal creadora de contenido estrella de instagram e influenciadora de las redes sociales ella nació de velvet smith el 25 de noviembre de 1990 en su folk boston massachusetts estados unidos el signo zodiacal de asley es agitario actualmente vive en los ángeles california estados unidos pertenece a la nacionalidad americana y etnia caucásica asley es una modelo con curvas hechas sí misma que se estableció como modelo de talla grande ha completado su graduación en comunicaciones y psicología de la universidad de kaplan obtuvo su licenciatura en 2014 y también obtuvo su maestría en 2016 asley también ha trabajado en el reality show oxygens fix me mom junto con su madre velvet smith hizo su debut como modelo en el 2006 cuando participó en el certamen miste en massachusetts en el que ganó asley alexis también ha fundado una línea de ropa conocida como tienda alexis es empresaria y alexis su inmuear es su propia empresa es una defensora de la concientización sobre el cáncer de mama a la que llamó escote para la cura tiene un estimado de 2.3 millones de seguidores en instagram se cree que su patrimonio neto es de alrededor de 1,5 millones de dólares que ganó a través de su carrera como modelo y sus empresas comerciales mide 5 pies y 4 pulgadas de alto y pesa alrededor de 68 kilogramos su color de cabello es rubio y el color de sus ojos es avellana tipo de cuerpo con curvas medidas del cuerpo tamaño del busto 36 pulgadas tamaño de la cintura 29 pulgadas y tamaño de la cadera 38 pulgadas actualmente está casada con su esposo travis joy no olvides suscribirte compartir dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos interesantes y gracias por verlos y Gracias por ver el video.